GOOOOOOOL Que que? Que estamos grabando Diablo A la madre Bueno mi gente, en mi 9 de maestro de Informativo Gamer Episodio 9, presentado por Ayuso El Gamer y Vox PureNation, así que nada Tírame la intro Y si la primera noticia de este informativo de hoy es sobre Borderland 2 Y que paso con Borderland es que Va a salir ya, 18 de septiembre Va a estar a la venta, por lo menos en general De Estados Unidos y América Así que nada, esa es la noticia de Borderland Y una noticia para los PC Gaming Como estamos hoy, PC Gaming Pues la noticia es que Resident Evil Raccoon City sale el 18 de mayo Para ellos El 18 de mayo va a estar listo para los de PC Gaming Así que nada, esa es la noticia Seguimos con los rumores Tengo dos rumores para ustedes Primer rumor Supuestamente Playstation 4 ya esta en proceso Pero no quieren decir nada Y la tarjeta gráfica que van a usar Va a ser AMD Sinceramente yo no se que es AMD Pero los que saben que es AMD, supuestamente los gráficos son brutales Así que lo dejamos a eso Un rumor que tenemos Es que God of War 4 Como que desde que yo soy niña Pues ese juego ya supuestamente tiene fecha de salida Que se supone que sea Se supone que sea febrero del 2013 Ya no tenemos Es un rumor, así que no me digas que yo dije Que salió en febrero del 2013 Ahora venimos con una noticia de Playstation Network Tengo dos noticias de Playstation Network Que esta pasando Una es que el 1 de marzo no va a haber Playstation Network de mantenimiento Así que no me pregunte No, no, no Es que esta en mantenimiento Osea limpiando Lo que tu tienes que hacer con tu cama Y tu cuarto Tienes que hacer eso, mantenimiento Y también le están devolviendo dinero A los que hayan comprado esta semana Pues porque en los taxes Se equivocaron o error Y te están devolviendo dinero Si tu compraste esta semana Como Gotham Gotham City Imposter O juegos así Pues checate tu wallet O checate tu email Que te llego un email Diciéndote que Que te habían devuelto dinero Esa es la noticia Y ahora venimos con una noticia para los Cod Fanboys Y yo por decirte el Cod Fanboy No te estoy diciendo No te estoy diciendo mala persona Que tu eres así para mi Así que es que Call of Duty Va a salir para PS Vita Cuando dieron esta noticia Ya todos los Cod Fanboys Se querían comprar el PS Vita El PS Vita estaba barato Porque como sale Call of Duty Ellos tienen que tener el PS Vita Para poder comprarlo Pues si El Call of Duty sale para PS Vita En septiembre Otoño Sistiembre otoño Digo mismo Y nada Esa es la noticia Y la próxima noticia De este informativo gmail Es sobre Medal of Honor Y que paso con Medal of Honor Es que los otros días Ya lo anunciaron Va a salir para octubre del 2012 Osea le va a hacer competencia A Call of Duty Black Ops 2 Se supone me imagino Y que va a traer este nuevo Medal of Honor Va a traer el motor gráfico Nada mas te voy a dejar con esto Va a ser el que usaron para Battlefield 3 Osea el Frostbite 2.0 Imaginate Imaginate Un Call of Duty Con graficas de Battlefield 3 Me lo compro Mas nada Asi que tu lo sabes Yo lo se Todo el mundo lo sabe Todo el mundo me estaba pidiendo Que me estaba pidiendo la gente Ah háblame del PS Vita Hay un live stream del PS Vita Y yo todo eso lo prometí Y nunca lo hice Pues vagancia O no tenia tiempo Pero si ahora vamos a hablar del PS Vita Que trae el PS Vita Yo no estoy haciendo review Pero ustedes me van a entender El PS Vita es un PlayStation 3 portátil Mira el PS Vita es un PlayStation 3 portátil Ya Ahí te lo resumito yo Facebook, Netflix, Twitter, hay una aplicación ahí para, Flick se llama, pero en esos puertos ricos no se usa. Y van a venir más aplicaciones, pero con el transcurso del tiempo. También viene Skype y muchas aplicaciones, pero eso es con el transcurso. Ahora mismo, son las primeras que te dije, como Netflix, Facebook y Twitter, son las que están. Con la consola, los juegos. Los juegos son unas micro CD, como, micro CD no, una tarjetita, unas tarjetas CD, que como las de, como las de 10, pues, lo mismo, parecida, más finita. Y también puedes comprar los juegos online, para que no, y se salen más baratos, como 5 pesos más baratos. No es recomendable si no tienes una memoria alta. Es mejor que los compres físicos si no tienes una memoria de 32 GB. Los controles son de PlayStation, son los mismos controles, es todo. Tiene como el PSP que LR, porque no tiene, no tiene los de abajo. Este, tiene dos analogs, mira. No lo aquí, no lo aquí. Sencillo. Y sí, ¿qué te tengo que decir? Si tú me dice, Ayuso, resúmemelo en una palabra. Brutal. Más na. Ay, claro, me diré taco. Pero no. Así que nada, como siempre, antes de que se me olvide, me puedes seguir en mi Facebook, que está saliendo ahora mismo en pantalla. Y chequeate acá abajo en la descripción, que les estoy dejando dos links para las cosas nuevas que salieron en el store y en el basal de Xbox. Así que nada, se acabó todo por hoy. Si te gustó, dale like y pa morito. Suscríbete acá arriba si no te has suscrito. Compártelo con tus panel gamers. No sé. ¿Y quieres una camisa de esta? Un poquito exclusivo de Ayuso el Gamer.